El tinte de elecciones se vio en la capital de Perú. El ambiente de crispación y de incertidumbre se notaba bajo las grises nubes del lugar que servían de testigo ante las filas de personas que buscaban sufragar. En el pico de la segunda ola de la COVID-19, los peruanos han sido llamados a ejercer su derecho al voto, con el fin de elegir a un nuevo presidente, dos vicepresidentes, 130 congresistas y cinco representantes del Parlamento Andino. En medio de la jornada es casi palpable el hastío de la población y la desconfianza hacia una clase política que ha dejado crisis sociales a lo largo de los últimos cinco años en el país. Entre las siete y nueve horas, las autoridades electorales habían llamado a votar a los adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y de riesgo ante la COVID-19, pero el ausentismo de los miembros de mesa impidió la apertura a tiempo de numerosos locales de votación, lo que se tradujo en lo contrario de lo que se buscaba, retrasos, colas, esperas de más de tres horas y aglomeraciones entre las poblaciones más vulnerables al coronavirus. Más allá del descontento generalizado por las largas horas de espera y el riesgo de exposición al virus, se respiraba una sensación a medio camino entre la curiosidad y la resignación, entre un electorado sin duda fragmentado y hastiado de su clase política, con hasta siete candidatos empatados en las distintas encuestas que compiten por las dos plazas para la segunda vuelta, pocos centenares de votos pueden ser definitivos para determinar quién será el próximo presidente del país. Sea cual sea el resultado, está claro que quienes pasen la segunda ronda contarán con un magro respaldo ciudadano, que de raíz limitará la legitimidad del presidente que resulte finalmente electo.